Y se van los años, y se va la vida Y sigo perdida por los laberintos de la soledad Rodeada de todo y llena de nada Me desvisto y lloro frente a los espejos de la realidad Y es que no me resisto a dormir otra noche sola Con deseos corriendo por mi piel como inmensas olas Inventando tu cuerpo en la pared cerca del teléfono Empapada de ganas de amar y solo el silencio Me abraza y sigo sola